Siguiendo nuestra serie de los pasajes difíciles en Pablo, esta es la número 7 que vamos a hacer. Nos faltan, vamos a ver, faltan 1, 2, 3 cosas más y vamos a hacer 10 entonces pasajes difíciles. Después de eso lo que vamos a hacer, vamos a hablar de cosas teológicas en Pablo con respecto a la nueva perspectiva de Pablo. Que vaya la redundancia, vamos a ver acerca de cómo la nueva perspectiva de Pablo, mucha gente hace objeciones teológicas. Ahorita estamos viendo las objeciones bíblicas, textuales, versículos que quizás mucha gente piensa que no tiene nada que ver, que la nueva perspectiva de Pablo está más bien haciendo un error. Y lo que quiero llevar a que lo vean es que no, hay cosas que se pueden explicar fácilmente. El día de hoy vamos a ver Romanos 10, 3 y el tema es justicia basada en obras en el judaísmo. Y mucha gente lee eso tanto en Romanos 10, 3 que Pablo lo está diciendo y también en Filipenses 3, 9. Romanos 10, 3 dice así, vamos a leer desde el 1 al 4, dice Hermanos, el deseo de mi corazón y mi oración a Dios por los israelitas es que lleguen a ser salvos. Esta es una cosa bien importante, como aquellos que dicen a John Hagee y muchos aquellos que son pro-Israel, muchos de ellos dicen que hay un carril de salvación para la iglesia y otro carril de salvación para los judíos, Israel. Aquí Pablo está diciendo que necesitan conocer a Cristo para ser salvos. Que lo de los israelitas es que lleguen a ser salvos. Puedo declarar en favor de ellos que muestran celo por Dios, pero su celo no se basa en el conocimiento. No conociendo la justicia que proviene de Dios y procurando establecer la suya propia, no se sometieron a la justicia de Dios. De hecho, Cristo es el fin de la ley para que todo el que crea reciba la justicia. Y después si nos vamos a Filipenses 3.9, ya lo hemos leído una vez, pero leámoslo otra vez. Dice así, dice Pablo, desde el 7 vamos a leer, Sin embargo, todo aquello que para mí era ganancia, ahora lo considero perdida por causa de Cristo. Es más, todo lo considero perdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por él lo he perdido todo y lo tengo por estiércol a fin de ganar a Cristo. Y encontrarme unido a él, no quiero mi propia justicia que procede de la ley, sino que la que se obtiene mediante la fe en Cristo. La justicia que procede de Dios basada en la fe. Aquí muchos vemos dos cosas. El contexto judío de Pablo, lo que la nueva perspectiva de Pablo dice es que si el contexto judío de Pablo era de gracia y no se caracterizaba como tratando de alcanzar la aprobación de Dios, ¿qué con estos dos pasajes? El romano 10.3 y Filipenses 3.9. Veamos, Pablo en la primera habla de su propia justicia, de la justicia de parte del pueblo, de que el pueblo en Romanos 10.3 es la justicia de los realitas. Y después en Filipenses 3.9 habla de mi propia justicia. O sea que, mucha gente dice, Pablo aún pensaba que él podía ganar la justicia de Dios. Entonces, ambos pasajes aparentemente contradicen a la justicia dada gratuitamente por Dios en Cristo. Porque veamos que en los dos pasajes hace énfasis Pablo para referirse de que la justicia viene por fe, no por algo que nosotros hacemos. Con la que los tradicionalistas han dicho que es el problema con el judaísmo. O sea, el tradicionalismo, aquellos que son de pensamiento tradicional con respecto a estos pasajes, creen que aquí claramente vemos que hay un judaísmo de que trata, de que impone que se salven con sus propias obras. Dice que contrasta su dependencia a la justicia que viene de la ley y la que Cristo ofrecía. Como hemos visto, la justicia de la ley es que haz esto y vivirás. Más ahora la justicia de parte de Dios que Dios está dando ahora, que está ofreciendo es cree y vivirás. Es una cosa que Dios está ofreciendo que a mí me gusta ese contraste mejor de que en el antiguo momento el Señor hace eso en Deuteronomio. Haz esto y vivirás. Y ahora es cree y vivirás. La cosa es esta de que también el antiguo momento requería que creyera el israelita que en realidad lo que estaba haciendo era de Dios. Por eso el salmo 119 es tan crucial. No solamente es cosa de hacer, sino también de creer que hay un Dios. Dice, aquellos que están con la nueva perspectiva de Pablo, responden que la justicia que acá se habla no es una justicia que se consigue, más bien una justicia que se tiene por ser un pueblo con un pacto con Dios. Lo que estaban tratando de hacer era mantener su justicia que el pacto les entregaba. Vemos aquí, dice, en el 10.3 dice, no conociendo la justicia que proviene de Dios y procurando establecer la suya propia, establecer, da el entendimiento según James Dunn que no es algo que se hace de la nada, sino que es algo ya que está ahí y que simplemente se tiene que mantener. Es lo que Y.P. Sanders, el que escribió el judaísmo palestino, Pablo y el judaísmo palestino, eso es lo que dice, que es lo que se llama el nomismo pactal, no de la alianza, a mí no me gusta esa palabra alianza en español, covenant, que para mí, desde ATK, es mejor traducido como pacto. El nomismo pactal, que ellos hacían lo que hacían no por ganarse la salvación, sino porque eran parte, ya tenían un pacto que tenían que mantener. Es como que si nosotros nacemos aquí, yo nazco aquí en Australia, o no nací aquí en Australia, pero aquellos que nacen en Australia, que somos ciudadanos australianos, pero hablemos de los que nacen. Los que nacen aquí en Australia, ellos tienen tanto derechos como responsabilidades. Y eso lo hacen, las responsabilidades de votar, no lo hacen para llegar a ser ciudadanos, sino que ya son ciudadanos, por lo tanto, demuestran que son ciudadanos. Aquí en Australia todos tenemos que votar a la fuerza. Así que es la forma en que sabemos quién es ciudadano o no, los residentes no votan. Algo similar se está haciendo Dan, y también lo dice Y.P. Sanders. El problema era que dependían de su identidad, eso es lo que la nueva perspectiva de Pablo dice. Cuando Pablo está hablando acerca, en Romanos 10, habla, hermanos, el deseo de mi corazón y mi oración a Dios por los israelitas es que lleguen a ser salvos para declarar, pero puedo declarar en favor de ellos que muestran celo por Dios, pero su celo no se basa en el conocimiento. No conociendo la justicia que proviene de Dios y procurando establecer la suya propia, no se sometieron a la justicia de Dios. De hecho, Cristo es el fin de la ley para que todo el que cree reciba la justicia. Creencia, creer, por eso dije antes yo, y esto es cosa de mi lectura también, creer, Pablo después hace en Filipenses 3.9, hace bastante énfasis en creer, en tener fe. Pero, ¿qué es entonces lo que está pasando el problema? Si vemos el contexto en Romanos también, habla acerca de las obras de la ley, que el problema es que dependía de su entidad judía para estar congraciados con Dios, cosa que Pablo critica y ve, cataloga eso, que creerse de que, ah, porque soy judío yo tengo la gracia de Dios, que muchos cristianos piensan eso también, con respecto a los judíos. Pablo critica eso y eso lo ve como una obra de la ley. Dice, en el 3.27 hasta el 31, dice así, ¿Dónde, pues, está la jactancia? ¿Queda excluida por cuál principio? ¿Por el de la observación de la ley? No, sino por el de la fe, porque sostenemos que todos somos justificados por la fe y no por las obras que la ley exige. Y todo está hablando de los judíos, tanto como los gentiles. ¿Es acaso Dios solo de los judíos? ¿No lo es también de los gentiles? Sí, es Dios de los gentiles. Pues no hay más que un solo Dios. Él justificará por la fe a los que están circuncidados y mediante esa misma fe a los que no lo están. O sea, que ya está hablando, la circuncisión era algo bien claro de que definía o era un distintivo tanto étnico como cultural del judaísmo para el resto del imperio romano. ¿Quiere decir que anulamos la ley con la fe? De ninguna manera. Más bien, confirmamos la ley. ¿Y por qué se confirma? Porque acordémonos que poner la fe en el Mesías, en el profeta que iba a venir, según el Torremón 18, es poner la fe en Cristo y eso confirma la ley. Así que, ¿cuál es el problema que está hablando aquí Pablo acerca de la justicia propia? Está hablando de la justicia que ellos ya recibieron por ser parte del pueblo de Dios y que están tratando de establecerla, de mostrar que ellos son justos porque ya son parte del pueblo de Dios. No es una justicia de que ellos están buscando para ser salvos o para ser parte de ese pueblo. Y recordemos también que Pablo hace una crítica, hay una crítica muy buena para el día de hoy, como dije anteriormente, cuando dice que en Romanos 10.1 que él quiere que los judíos sean salvos. También el problema de ahora es que mucha gente piensa la salvación de los judíos, por lo tanto ellos son salvos. No, no, no. Pablo dice, claro, que los judíos necesitan ser salvos, necesitan tener la justicia de Dios, que no proviene de una observancia de la ley o no proviene más bien, como la nueva perspectiva lo dice, no viene de que son parte del pueblo del pacto, sino más bien por poner la fe en el Mesías. Y lo quisiera leer de nuevo, en Filipenses 3.9 me impacta siempre que lo leo y ahora que estamos haciendo estos estudios me ha impactado más bien. Sin embargo, todo aquello que para mí era ganancia ahora lo considero pérdida por causa de Cristo. Es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo tengo por estiércola a fin de ganar a Cristo. Y encontrarme unido a Él, no quiero mi propia justicia que procede de la ley, sino lo que se obtiene mediante la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios basada en la fe. No es algo étnico, no es que yo soy parte de este pueblo o que yo soy parte de esta iglesia o que yo soy parte de esta tradición. La salvación es por fe y eso no lo va a cambiar nadie. Así es como Dios le ha placido que nosotros lleguemos a tener esa justicia, ese perdón, esa redención. Y también recordemos que la justicia de Dios es que Él ha sido fiel al pacto, Él fue fiel a Abraham cuando le dijo que iba a ser padre de naciones, no solamente de un pueblo, iba a ser padre de naciones. Y cuando dicen en Apocalipsis que toda nación que viene de todo el mundo viene a dar sus respetos a Jerusalén, al Señor, se cumple lo que Dios le prometió a Abraham. Así que este es otro en esta serie de pensamientos, de pasajes difíciles en Pablo, tratando de entenderlos, tratando de verlos conforme al contexto y que va un poco muchas veces en contra de una lectura tradicional del texto, pero yo creo que es mucho mejor. Como ya mencioné, mencioné a Dan, mencioné a Wright, mencioné a E.P. Sanders y claro, yo también pongo un poco de mi lectura de esto. Que Dios les bendiga, mis hermanos, y hasta la próxima.